Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al Rincón de Aquila. Hoy vamos a hacer otro título, espero, del tirón, que pregunté por el grupo y don Juan Mac fue en el momento el que dijo, oye, pues mira este, ¿no? Que también, por lo que sé, es cortito, es un título que no me he acabado, os lo digo sinceramente, no me he acabado. Y el título que dijo este hombre fue, un segundo, voy a coger el mando. El título que dijo este hombre fue, el Cubo 3. La verdad es que en este cartucho hay diferentes títulos, como el Cubo 3, ya hicimos, ya de us, o que sabréis, son juegos que se suelen hacer rapidito, ¿vale? Esta persona dijo, oye, pues mira el Cubo 3, como digo, no me lo he hecho, así que pues mira, es la excusa perfecta, inglés o francés, pues, inglés, por favor, es la excusa perfecta para, para, bueno, traerlo al canal, ¿no? Y también me lo hago yo, porque ya digo que es un título que yo no me he hecho. Así que pues, vamos a ver qué tal. Por fin, Cubo. Trame los cuatro cristales sagrados, el rubí, el zafiro, el amatista, no malo tiempo, y la... el pueblo se salvará, ¿no? Vale, tenemos cuatro caminos, un segundito que está en reloj, pi, 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 pi. Tenemos cuatro caminos, norte, sur, este y oeste, botón, bueno, todavía no tenemos ni la pistola, ¿no? Vale, vamos, yo que sé, al oeste mismo, ya que vamos de vaquero, vamos hacia el oeste, que es curioso, todavía no tenga ni la pistola, y sin embargo, el personaje, ¿no? El sprite, eh... si lleva la pistola, estos son rocas, si no se dibuja, no se puede, efectivamente, no podemos ir en diagonal, yo, para mí que sí se podía. Vale, aquí, ¿qué? Entra al agua. Vale, esto me recuerda muchísimo, bueno, ahí, el sprite de tiburón casi, y las algas estas, a... a las tortugas ninja. Ya digo, este título no... no me lo había hecho, el uno y el dos, sí, son títulos que se acaba súper, súper rápido, el uno y el dos, y el tres, la verdad es que no me lo había puesto ahí. A ver, porque sé que vas a disparar, ¿no? Ahí. Uy, bien. Hostia, pues por ahí abajo hay un camino, y ahora va a ser por ahí, ¿a qué sé? Y ahora en blanco, vamos a intentar ir por ahí abajo, a ver. Es que, como os digo, este título, el uno y el dos, sí me lo hice, en eso de los juegos ocultos de la Evercave, eso sí me lo hice, pero este no. Y, bueno, un juego así como de aventura, exploración, podríamos decir, ¿no? A ver si lo he colocado a la derecha, digo yo. Aquí hay un corazón que ahora mismo no hace falta, porque no nos han tocado. Por arriba parece ser que hay un camino, pero vamos a probar por la derecha. Vale, jefe, ¿y cómo le he atacado? Ahí sí, le ha dado un chichón. Otro chichón. Bueno, otro, el mismo, ¿no? Pero ya, bien grandote, vale, lo hemos eliminado. Deduzco que si hay jefe, hay gema, obviamente. Tenemos una y nos añade un corazón, como si esto fuese un Zelda. Vale, estamos aquí, entonces, para yo guiarme y organizarme, diría que tendría que volver. Que no sé si era para arriba o derecha, no, creo que era para aquí, ¿no? Volver lo que es aquí. Si hemos ido al oeste, pues ahora vamos, yo que sé, al norte. Por ejemplo, puede ser como las agujas del reloj o algo así, aunque debería haber empezado en las doce. Pero bueno. Y lo dicho, no he obtenido todavía la... Esta, la pistola. Sé que tenemos pistola en el juego, porque de hecho, en los anteriores cubos tenemos pistola, pero aquí no la he obtenido todavía. Por aquí nada, más al norte, por aquí. Vale, ¿y aquí qué dice? Entra al cielo. Vale. Aquí corre, habrá que ir saltando de nube en nube, digo yo, ¿no? Entiendo. Uy, coño, casi que me mato. Uy, me ha peinado el gorro. Así. ¡Hostia, qué perro me ha dado! O me ha quedado un toque. Uy, me había quedado súper corto, pero he llegado, vamos, con las uñas de los pies he llegado. No, es que perro. Aquí. Habrá que saltar. Sí. Y aquí. Y aquí. Corre antes de que baje. ¿Qué? ¿More? La he cascado, tío. Me lo pierdo ya. Joder. Y es que no tengo la... Me va a matar. Es que no tengo la maldita pistola para matar a esta gente. Tendría que haber ido en otra dirección, seguramente. A su vez en vez de bajar, ok. Te lo agradezco. Y no tiene doble salto. Y a lo mejor tiene doble salto y yo no me he enterado. Que va. No lo tengo. Además es que aquí, en esta fase de las nubes, el personaje no va andando normal. Va como dando saltitos, como podréis apreciar. No me ha saltado, tío. ¿Qué hace? Joder, estoy perdiendo vida como un mamón. Hay que... Si no, haré un... Un safe state, tío. Porque... Me han soplado vidas aquí y ahí... Joder. Quería saltar al filísimo para no quedarme corto, pero me ha fallado totalmente. Ahí. Aquí. Aquí. ¿Me ha bajado o no? Bien. Haré lo dicho, un safe state, porque... Joder. Yo quiero saltar al filo para no quedarme corto, pero este hombre no... No, no, no. Uy, es que está muy el milímetro ese salto, ¿eh? Yo aquí tengo al jefe y cómo te gano sin pistola. Ah, ok. Saltando en sila... ¿Cómo quiere ir? Salta, hijo. ¿Cómo me ha matado? ¿Perdona? Claro, si el truco está en esto, te quedas parado, él va a donde yo estoy, le endiño. Y ya está, si no está... Ah, que sigue el tío. Ah, porque será cuando está parado. Claro, huevo. Es cuando está parado el movimiento no puede. Tiene que ser eso. Yo se... Habéis visto, ahora se ha muerto del tirón, pero esto qué broma, ¿eh? El juego hace lo que quiere. Pero qué broma es esta. Que lo habéis visto, esto está grabado. O sea, antes se pone a caminar sin las patas largas el pollo. Ah, coño, es una nube. Creí que era en roca. Se pone ahí el pollo a... a andar sin las patas largas. Y ahora no, ahora se ha muerto del tirón. Pero esto qué broma, ¿eh? Una pócima, no sé si es para darme... otro corazón o qué. El caso es que, lo he dicho, se supone que tengo la pistola. De hecho, no es que el personaje de Spray la lleva, ¿no? Ahí en la carpinchera. Ahora veremos al este. No sé, tío. A ver, por arriba. Pero antes de ir a la derecha, quiero lo que es ver, ¿no? Gestionar lo que es el plano así. Vale, por aquí no. Digo, no vellase que avance mucho a la derecha y después ir a para abajo, ¿vale? Entonces voy a ver eso, voy a gestionarlo. Pero no, no, parece ser que es derecha. Siguiente pantalla es que esto a juego, como en Zelda y tal, no sé. Se basa en cuadrícula. Y entonces los... Mira, aquí hay un entrada. Y entonces lo suyo es... No puedo entrar. Lo suyo es, según yo, gestionar las cuadrículas. Aunque en la zona izquierda no la he visto yo. Aquí a la vuelta. Ahí se ve un caminito a la izquierda. Ah, mira, había un cartelito que dice... Entra al castillo. No puedo entrar porque necesito las cuatro gemas. O sea, aquí hay que venir al final. Por aquí he ido antes, ¿no? Ah, no. Entra bajo tierra. ¿Me va, zanahorio? El zanahorio. Aquí saltará. Lava. Me va, zanahorio, que ya te tengo calado. Hostia, hostia. Me ha dado dos golpes el Willy Forge este. Hostia, ya va prohibido. Joder. Se podrá... No digo, se respaneará. O así que va, tío. Voy a hacer un safe state por si acaso. Es que ya no me fío. No vaya a ser que del suelo parezca otro bichejo de estos que me acaba de pinchar. Que me ha dejado un fino. Ya estoy que no me fío. Uy. Vámonos. Hostia, otro gol... El jefe. Vale. Así es como hacer en niña. Otro golpe. Yo solo... Venga. He eliminado. Otra gemita de esta. Ah, y salgo aquí, vale. O sea, tengo que acordarme que hemos ido al este y al este, al sur total y al oeste total. O sea, abajo a la izquierda del todo. Ahí hay una poción, pero claro, es que sin pistola. Está la puerta para poner las cuatro gemas estas. Y al norte, ¿qué hay? Al norte es donde yo venía, ¿cierto? No. Y aquí, ¿qué pone? Entra en el cementerio. Fantasma. Un zombi que la nariz creía que era un moco, ¿vale? Y habrá que saltar, digo yo. Efectivamente. Le da un corazón, te lo agradezco. Vamos a un set of state por si acaso. Tío, vaya con los saltos. Esto es imposible, macho. Me cago en jate. Vamos a hacerlo aquí. Ole, ole y ole. Esto era muy típico en los juegos de la época. Eran saltos imposibles. Menos más que hoy en día. Gracias a aparatos como la Evercade podemos hacer esto, el safe state y, coño, como que está mucho mejor, ¿no? Aquí el fantasma este nos lo ponen para molestar. Bueno, además ha tirado un fuego, pero ya está muerto. Como veis, los jefes son muy sencillos. Como veis, los jefes son muy sencillos, la verdad. Bueno, ya tenemos toda la gema, nos ha dejado la puerta. Lo curioso es que, claro, lo que he dicho, abajo está para entrar al castillo con la gema. Pero antes de ir ahí, quiero ver, volver al camino principal e ir al sur a ver si es allí donde se conseguía la pistola y he dado toda la vuelta y no he conseguido la pistola. No sé, por pensar en algo, ¿vale? Que es lo mismo, estoy súper equivocado, pero aquí abajo hay un caminito. Porque es que ya tengo las cuatro gemas, no hay que volvermos aquí. Pues nada, tío, pues juego sin pistola, ¿qué querés? Ya no, puta, me carga a todos los jefes así. Y así va un safe state. Deduco será ya la fase final o así. Hostia, un zanahorio, me cago en tu oreja. Saltará la lava, hombre. Uy. Algo tiene que salir por aquí, tío. Al verlo de diferente color, digo... Que va. Que buena gente los pinchos, ¿no? Hostia, me he tirado ahí a lo mejor a por arriba. Ah, no, llegamos al mismo sitio. Vale, vamos a un safe state. Por seguridad. Y un saltito chiquinino, un corazón. Al que tal jefe final ya. Ah, gracias, cubo. Por los cristales sagrados. ¿Has pensado a ver? O sea, te has creído mi promesa, pobre idiota. Si quieres que los liberen, tendrás que vencerme. Para no chuparnos esto otra vez, en caso de que sea necesario o no. Ahí, entonces vas que ahora subirá. Y ahora otra vez. En serio, esto es el jefe final. Eres muy fuerte. Dejaré libre, ¿no? A los del pueblo. Muy bien, ¿no? Como guay. Dice, gracias, cubo, por salvarnos. Eres nuestro héroe. Y se acabó el juego. Muy rápido. O sea, no me había hecho el juego. Y me lo acabo de hacer aquí con ustedes grabándolo. O sea, no sé cuánto habremos tardado, pero... Yo creo que menos de 20 minutos, ¿no? Y le damos al estar y ya se resetea el juego, ¿vale? Pues nada. Pues mira que bien, ¿no? Voy a verlo aquí. Y me ha durado unos 16 minutos aproximadamente. Pues nada, pues nos hemos acabado cubo 3. Como dijo Don Juan Mac... Un segundito, voy a dejar el mando por aquí. Como dijo Don Juan Mac, me dijo, oye, pues mira. Como opción el cubo 3, yo creo que va a ser un título más largo. Se ha hecho en 16 minutos. Así que, pues mira que bien. Además, lo dicho, es que era un título el cual yo no me había hecho del cartucho de Indie Hero. Y sin embargo, ya está hecho. Así que, pues mira. Estupendo, vamos. Se me ha hecho muy rápido, muy ameno, la verdad. Así que, pues... Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Y lo digo por aquí. Si tenéis alguna propuesta más, hacedmela. Si yo puedo hacerla, la hago. Si os digo de que esto lo estoy grabando el 19 de junio, que es domingo, acabo de ir a... A... O sea, acabo de volver, de votar. Y... Y eso. Y vi en el grupo de Don Juan Mac, dijo, el cubo, ya está hecho. Y lo digo por aquí. Si tenéis alguna propuesta y está en mi mano, me la decís. Y lo que quería decir, que esto lo estoy grabando el 19 de junio. Y la verdad que, desde ya hasta final de mes de junio, que yo sepa, estoy muy liado con médicos por el brazo. Porque me tienen que ver diferentes médicos y tal, a ver si me dicen algo. Y... Poco más. Si tenéis ahí lo dicho, alguna propuesta me la decís. Y si yo puedo realizarla, por aquí la tendremos. Y lo dicho. Una vez más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Bueno, y ya nos veremos en el próximo.